¿Se lo ha visto a usted también colgado ahí del camión recolector de residuos? Sí, yo creo que... Bueno, eso fue una señal. De por sí uno está decidido a hacer cualquier cosa para que la ciudad esté bien, esté limpia, y ese es el primer mensaje. Pero también hay un mensaje a que hace falta dinero, de todos lados. Hace falta dinero que en municipio es como la gran casa donde si uno no le va inyectando dinero, no va a avanzar en su mantenimiento, no va a poder cambiar una puerta, no va a poder pintar las ventanas, no va a poder hacer nada. ¿Tiene que ver con una caída en la recaudación? Claro, nosotros lo estamos sintiendo ahora, después de haber pagado los aguinaldos, de no tener casi capacidad de ahorro, los municipios nos estamos transformando en pagadores de sueldo, y hay cosas que queremos llegar, o que anhelamos, como la obra pública, como algunas cuestiones de perfeccionar el tema de salud, o profundizar ese proceso, y no se puede porque hay falta de presupuesto. ¿Dónde se resiente más en la tasa general de inmuebles, en el DREI? En la tasa general de inmuebles. La recaudación no supera el 30%. Históricamente, no es este gobierno, sino en todos los gobiernos ha pasado eso, y en determinados barrios está en el 5 o 6%. A su vez, no ha habido una recomposición de la tasa, no se ha aumentado desde el 2006, y la inflación que hubo en todo este tiempo fue importante, y la gran cantidad de ingresos de planta permanente, cuando yo asumí, fue importante también. Y bueno, el aumento de sueldos ha sido del 50% o un poco más en estos dos años. ¿Cómo se sale de este problema, que aparentemente sería estructural? Yo creo que en lo local hay que hacer una concientización en determinados barrios de que esos 10 pesos, 12 pesos lo paguen. Aunque le parezca mínimo y significante, es muy importante para la municipalidad. Y en los barrios que ya está un poco más consolidado, que es de 40 años que se les da un servicio, o 40 años que tienen un pavimento, tienen su barrendero correspondiente, ver cómo aplicamos algún pequeño aumento de tasa, con el consejo obviamente, yendo esto a una ordenanza municipal. Y después, ver también cómo, que estos CISA se vienen trabajando, cómo en el DREI las empresas van acortando los tiempos de pago, no yendo al convenio, intentando estar regular mes por mes, porque la municipalidad depende de ese ingreso mensual para poder seguir trabajando. De ahí en más, la reforma tributaria provincial sería muy importante también, que quedó pendiente. Y bueno, y después, el censo de nuestra municipalidad no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Creo que estamos, para la provincia, en 84.000 habitantes, estamos más de 120.000. ¿Significaría cambiar de categoría en municipal? Sí, sobre todo la coparticipación. El índice se elevaría un poquito y eso nos ayudaría mes por mes, porque la coparticipación va llegando mensualmente. ¿Qué sería lo necesario para que cambie de categoría el municipio de Vicegobernador de Garresa? Más que cambiar de categoría, elevar todos estos índices. Digamos, las conductas internas, nuestras mismas de los ciudadanos, y ver cómo mejoramos la recaudación, y el tema de estar actualizados permanentemente en el crecimiento que tenemos a nivel provincial. ¿Pero depende de la legislatura esto? El censo depende del índice, depende de la nación. En los censos se hacen cada 10 años y el último se hizo en el 2001, así que estamos complicados hasta el 2011. Y si nos hacen alguna recomposición sin instrumentarla de algún recurso legal, otros municipios se van a quejar de que nos ponen más alto lo que tenemos. O sea, es un tirio de flujo porque ese porcentaje, como nos dan a nosotros, le quitan a otro. Entonces, me parece que también el año de crisis fue lo complicado. Nosotros pretendíamos elevar el presupuesto un 20% y se mantuvo igual que en el 2008. No fue así del 2007 al 2008. Ahí tuvimos una elevación de casi el 25% de presupuesto, y ya no lo pudimos volver a hacer este año y los aumentos. Yo creo que no pasa tanto. A futuro vamos a tener que pensar en alguna especie de autonomía o ver cómo algunos tributos más quedan dentro del municipio. Yo no lo sé porque técnicamente no lo puedo especificar, pero me parece que acá hay empresas muy grandes, hay una facturación muy grande para lo que queda dentro del municipio. Entonces tenemos una ciudad rica con gente pobre. Es algo difícil de decirlo, pero lo tenemos que empezar a decir y a plantearnos entre todos, como decía antes, una construcción colectiva, sentarnos a tal vez hacer un consejo económico social. Porque no es cuestión de una administración, esto es una cuestión estructural que lo va a tener cualquier intendente. Exactamente. Cuando usted va a una villa miseria o a un lugar precario o asentamiento irregular, hay gente que hace 40 años vive así. O sea, que pasaron más de un intendente, más de un gobernador y más de un presidente. Y no se pudo reformar. Entonces hay que hacer un consejo económico y social, sentarse todas las partes, la parte religiosa, la parte industrial, los empresarios, las organizaciones, y ver cómo entre todos podemos hacer un proyecto distinto para Villa Bono Organ. En Muravito hay varios proyectos presentados, ingresados, dentro del Congreso Provincial, pendientes a una reestructuración de reparto proveniente del fondo sofrido de Levarlo al 30, del 30 al 50%. ¿Opinión? Sería positivo que está 70-30. Si fuera 50 y 50, creo que a nosotros, cuanto más porcentaje le den a los municipios y comunes, mejor. Yo en algún momento lo dije al aire como una idea así, por decir, y no sabía que había ya un proyecto en la legislatura. O sea, no me parece bien eso que le saquen a Rosario o a Santa Fe, porque me parece que también sería un poquito discriminatorio. Son ciudades también, por más que sean de primera, que necesitan fondos y a veces esos fondos asisten a ciudades como las que nosotros que somos un poco satélites. ¿Este incremento en el reparto del fondo sojero ayudaría, oxigenaría un poco a los municipios? Yo creo que sí. Por lo menos podríamos planificar algunas pequeñas obras públicas que hoy las tenemos. ¿Resolvería al menos el tema salarial? Si fuera para fondos de recursos normales, sí, pero no, es para obra pública. Por ahora está destinado a obra pública. Pero como la perspectiva, como decía antes, de nuestras recaudaciones y de coparticipaciones son para pagar sueldos, no tenemos recursos para hacer obra pública. Si este fondo empieza a crecer, tendría que ser 50 y 50 primero de nación a provincia y después de provincia eso sería lo ideal. Entonces todos nos quedaríamos con un margen de dinero importante. Para nosotros este año puede llegar al millón y pico de pesos, que es bueno para hacer cordobuneta, o sea, infraestructura básica, es fundamental si tuviera una continuidad en el tiempo porque uno ya puede planificar de otra manera, va bajando los costos. Pero no es para rentas generales, como se le llama, que es para pagar sueldo. Para pagar sueldo este año se recurrió a que el fondo de obras menores usara el 50%, eso ya está en marcha. Por suerte creo que en una semana vamos a tener ya el primer pago. Eso va a dividir en cuotas. Pero el fondo sojero no está destinado para eso. No me parece tampoco que lo destinemos todo para el tema de pagar sueldos. Tenemos que administrarlo de alguna manera como para que el costo de los sueldos sea proporcional a lo que uno pueda recaudar de los fondos propios, de la coparticipación. Pero es interesante que venga más plata de ese destino porque si no, la obra pública se va a paralizar. Ahora, Muravito, usted decía antes somos liquidadores de sueldo. Debe ser muy difícil la tarea ahorita en esta situación. Sí, es difícil porque en cierta forma siempre tenés ahí, el mes que no está llegando, a lo mejor tenés un millón de pesos en la caja para otras cosas, pero a lo mejor no estás llegando a pagar los sueldos por 100.000 pesos. Entonces es difícil porque la situación con los trabajadores se pone un poco tensa y no es que uno no le quiera pagar, al contrario, quiere pagarle días antes si fuera posible para que la gente esté... Todos los servicios que nosotros tenemos son con recursos propios, con recursos humanos y recursos de licitaciones propias que se hace desde el pueblo. Así que me parece que se hace difícil y bueno, un poco quisimos demostrar con esa salida y que uno está dispuesto a trabajar hasta las últimas consecuencias, pero que se hace muy difícil hasta ese punto de que el intendente va a terminar recolectando los residuos. ¿Cómo está la relación hoy con los trabajadores municipales? La relación no es mala, sí creo que a lo mejor haya que profundizar el diálogo con los trabajadores, con el sindicato y con los trabajadores también directamente, porque van saliendo propuestas y cosas que uno no las tenía en cuenta. Por ahí el aporte de una opinión de un trabajador que a lo mejor está ahí en el taller o en alguna tarea específica. Bueno, esa relación me parece que que es bueno profundizarla y hacia ahí vamos a ir, como podamos, a través de los secretarios, del intendente mismo, me parece que puede haber cosas fructíferas y a futuro poder negociar algunas cuestiones. Si el aguinaldo de diciembre hay que negociarlo, bueno, primero voy a ir a charlar a ver qué pasa, después me dicen que no, bueno, ya, pero esa carta no la tenemos que perder porque a veces dividir un aguinaldo dos veces no se nos tienen que caer los anillos, digamos, o no tenemos que tener vergüenza. A lo mejor eso sea para que podamos tener una buena salida para el año que viene. Muravito, yendo ya al plano electoral, bueno, ¿qué ha sido? ¿Una presentación testimonial, una candidatura testimonial la suya que apareció en las boletas? No, 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 sí, me lo van a preguntar otros medios también. Nosotros, yo no voy de candidato a nada, es obvio que tenemos un candidato concejal que es del Frente Provincial Chivico y Social, que es Miguel Monte, y hay una tía mía que ha intentado esto de participar en política, creemos nosotros que ha sacado unos votos y que seguramente la conoce mucha gente en la ciudad porque ella tiene una empresa acá, muy reconocida, de carrocería, pero me parece que también ha votado gente con la confusión de querer apoyar a Muravito o al gobierno, gente que no está en siestos de concejalía, de intendente, unas personas me preguntaban si yo renovaba este año. Porque en el cuarto oscuro aparecían boletas que se detenían en la apellida de Muravito. Sale con la apellida de Muravito tal cual, es una tía mía, es la hermana de mi papá, así que no, en la apellida de derecha. Pero no es tu candidata. Pero no es nuestra candidata, eso sí que quede claro que nuestro candidato es Miguel Monte y que es un proyecto totalmente diferente.